La canción que sigue se llama Miss 15, esperamos que les guste Te quiero más, más sencillas, te quiero más Venga Queremos un grito de las brujas Quiero escuchar a todos Esto dice así Hay algo en ti, divino y angelical, que te hace irresistible Sabes bien, que no respiras si no estás Hay algo en ti, tan mágico y especial, que te hace irrepetible Tú sabes bien, que me haces falta si no estás Jamás Jamás pensé ponerme así, con solo estar cerca de ti Y te quiero más 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 Hay algo en ti, que me tiene ante tus pies, no puedo explicarlo Decime pues, me llego a caso enloquecer Jamás Nadie Nada me importa hoy Nada me importa hoy Mientras que tú jamás Y te quiero más Y te quiero más Y te quiero más ¡Gracias!